La educación es uno de los pilares del estado del bienestar y también uno de los principales asuntos de confrontación entre el Ayuntamiento de Alicante y la Consellería. Las aspiraciones del consistorio alicantino de volver al Distrito Único se ven frustradas por la decisión del Consej de dejar las cosas como están. El Consejo Escolar Municipal del Ayuntamiento de Alicante aprobó hace unas semanas volver al Distrito Único que había derogado el Consej a instancias del tripartito en 2015. Pero el conseller no lo autoriza porque la Consellería de Educación es la que tiene la última palabra. El Ayuntamiento de Alicante propone tres grandes zonas para que las familias elijan centro escolar atendiendo a los criterios que consideren. Pero la Consellería se empeña en imponer la cercanía al domicilio como único requisito a la adjudicación del colegio. Esta decisión no gusta a los colectivos educativos de los colegios concertados alicantinos ni tampoco al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Como estamos acostumbrados, una vez más, el conseller Marsa vuelve a imponer su sectarismo denegando el Distrito Único a la ciudad de Alicante, desoyendo la decisión que tomó el Consejo Escolar Municipal para que la ciudad de Alicante y sus familias pudieran elegir los centros que querían para sus hijos. Y además lo ha hecho de manera arbitraria y sin ningún tipo de justificación, ya que volvemos a insistir en que la resolución y la decisión que toma el Consejo Municipal se ajusta a la normativa vigente, puesto que no incumple ninguno de los puntos de esta normativa y vemos como el conseller Marsa vuelve otra vez a imponer lo que el Consejo Escolar Municipal ha dicho que no quería, que era que sus hijos o los hijos de las familias de los alicantinos pudieran decidir a qué centros quieren que vayan a estudiar. La responsable Municipal de Educación en Alicante ha destacado que mientras la consellería no dé luz verde al Distrito Único, se mantendrá el sistema vigente de matriculaciones para evitar confusiones de las familias, pero anuncia que seguirá exigiendo que se respete la voluntad mayoritaria de las familias alicantinas expresada en el Consejo Escolar. Los trámites para la matriculación siguen igual que hasta el momento, que se mantienen los nueve distritos, puesto que no queremos crear ninguna incertidumbre a los padres para poder llevar adelante las matriculaciones, pero insistimos en que seguiremos trabajando para que el Distrito Único sea una realidad en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Alicante había propuesto tres grandes zonas para permitir que hubiese movilidad en la elección de colegios y exige a la consellería que, en vez de prohibir la elección, invierta fondos en becas de comedor y ayudas al transporte para que las familias alicantinas decidan el modelo educativo de sus hijos en función de sus convicciones personales.